Confirma el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval que se reunió con concesionarios de camiones urbanos con quienes dialogó sobre el tema del proyecto de movilidad, el cual por cierto, el congreso sigue analizando y podría reenviarlo a comisiones para hacerle posibles modificaciones, por lo que podría no salir en este periodo extraordinario. Ayer me reuní con todos los de Atusa y también me marcaron dos observaciones de la ley de movilidad y ayer mismo lo comentaba con el arquitecto Oscar, que se hicieran los foros necesarios por parte del congreso, que nosotros en ningún momento presionemos, que no tenemos por qué hacerlo con otro poder, pero que se tomara el congreso los tiempos que sean necesarios para que dé una revisión, para que hable con los sectores, con los taxistas por el tema de los Ubers, los de Atusa, que son las dos observaciones que me hicieron ayer, y esto no va a interferir en el proyecto de movilidad, ayer avanzamos mucho en este proyecto y tendremos otra reunión en 15 días, donde ya será un tema ya más financiero, más de ver cuánto va a dar respuesta el proyecto, cuántos años va a ser la inversión, de dónde vamos a sacar el recurso, en unos 15 días ya estaremos hablando de toda la parte económica, puesto que ya la parte técnica ya se realizó, ayer ya terminamos esa tabla. Cuestionado por esta redacción con relación a las peticiones de concesionarios de un aumento en las cuotas de transporte. Orozco Sandoval manifestó que sí le expusieron los concesionarios, pero que no habrá nada concreto hasta que no entre en vigor el proyecto de movilidad, y el cual expone varios requerimientos antes de un aumento. Sí, sin duda, pero esto no hay hasta que no quedemos muy muy claro cuáles son todos los compromisos y en qué momento se va a ir transformando el servicio, que estamos conscientes, y ellos mismos están conscientes que tiene ineficiencias, y su mayor reclamo es el alza del diésel, que todo el mundo lo sabe que se ha dado, pero no vamos a dar ningún paso atrás hasta que podamos concluir muy bien el proyecto de movilidad. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.